Bueno y este martes se constituyó la comisión que analizará la acusación constitucional contra la ministra de salud Carmen Castillo. Queremos conocer más sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto precisamente con el presidente de esta instancia parlamentaria, el diputado del Partido Comunista, Leutaro Carmona. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes Matilde, muy bien y a disposición de la entrevista. Diputado, la primera pregunta. Los cinco miembros de esta comisión son de la nueva mayoría y hay este prejuicio o predisposición a que ustedes van a rechazar esta acusación constitucional sin siquiera mirar los argumentos. ¿Qué me puede responder a ello y cómo van a tratar esta acusación? A ver, es bueno que la opinión pública sepa que la constitución de la comisión es por un mecanismo establecido en la Cámara que es mediante sorteo. En otras ocasiones han salido cinco parlamentarios, en este caso de la alianza. Hoy día es de la nueva mayoría. Eso es para saber, digamos, cómo se constituyó la comisión. Lo segundo, doy fe que cada uno de quienes somos parte de esta comisión estamos en la más absoluta disposición de estudiar en su mérito la acusación y buscando el máximo rigor que permita despejar cualquier duda y malinterprete lo que es la tarea de esta comisión. Todos somos parlamentarios con vocación, todos somos parlamentarios con un nivel de autoexigencia y profesionalismo y la medida la tendrá la opinión pública toda vez que hemos acordado que todas nuestras audiencias sean públicas con acceso garantizado para la delegación acusadora, con tiempo también garantizado. Así es que no hay de qué preocuparse en cuanto a que es una comisión que dará garantías para un buen debate antes de presentar el informe en la sala y eso lo digo yo como presidente de la comisión. Diputado, en ese sentido, cuando se presenta esta acusación constitucional contra la ministra se dice que es por la inexcusable negligencia de ella ante la crisis de salud. A su juicio, ¿hay fundamento legal en este argumento? A ver, yo creo que vamos a tener una limitación que son mis pronunciamientos sobre el fondo toda vez que ya dije vamos a hacer una comisión que va a escuchar a la acusación en primer lugar y también vamos a escuchar la defensa, vamos a escuchar a una cantidad importante de invitados en audiencia vamos a tener el mismo derecho para ejercer preguntas, reflexiones y alcances y lo único que puedo decir es que la acusación está hecha sobre la base de incumplimiento de la constitución y las leyes por parte de la ministra. Entonces eso es lo que hay que demostrar en estas distintas audiencias que ya en el día de mañana van a contar con el abogado propuesto por la propia alianza que fue el asesor principal de esta acusación y vamos a contar con el abogado constitucionalista, el señor Zapata. Y de ahí hacia adelante todas las sesiones van a ser con una proporción lo más pareja posible de personas que acudan a las audiencias escuchando las propuestas de nombres que haga la alianza y los acusadores como las que haga la nueva mayoría al respecto. Ahora la ministra va a presentar sus descargos la próxima semana, entiendo que ella aplazó para que ustedes tuvieran más tiempo de conocer precisamente la acusación. No, el aplazamiento, ella tiene un plazo legal de hasta 10 días. Nosotros estamos preparados de empezar a trabajar porque inmediatamente decumplió el plazo legal de ella. Si lo hace antes de los 10 días o en el día décimo, hay 6 días hábiles que incluyen el día sábado para que la comisión delibere y busque nuevos peritos y audiencias y especialistas con el máximo de conocimiento y la máxima posibilidad de tomar posición como comisión antes de presentar el informe en la sala, que será el día miércoles 9, porque sea antes de los 10 días o hasta el día décimo, igual va a coincidir con que hay semana distrital y el primer día hábiles de sala es el día miércoles 9 de diciembre. Diputado, estamos hablando de una acusación pero también estamos hablando de política. ¿Usted cree que una comisión constituida completamente, y usted lo aclaró, esto es por sorteo, por miembros de la nueva mayoría, vaya a acoger una acusación constitucional contra una ministra de la nueva mayoría? Yo creo que aquí hay que objetivizar absolutamente las formulaciones que hacen referencia a cláusulas constitucionales y de leyes y va a quedar demostrado. La posición que tome la comisión va a ser haciendo referencia precisamente a la constitución de las leyes y eso será lo que vaya como informe a la sala. Debo decir que finalmente quien resuelve es la sala, donde quienes acusan tienen el tiempo de volver a exponer, la parte de la ministra o la propia ministra tienen tiempo para volver a precisar y defender y la sala en votación va a pronunciarse, porque si fuera así, yo diría es de público conocimiento que la composición de la sala hoy por hoy es de mayoría, valga la redundancia, de la nueva mayoría y entonces podría decir que esto no tiene destino ni en lo que es mismo. Precisamente era lo que le iba a preguntar, porque si tiene que votarlo en la sala donde los que presentan esta acusación constitucional no tienen los votos, ¿cuál es el destino? Bueno, yo creo que eso es una pregunta que hay que hacerle a quienes han planteado esto. Ellos tendrán fe de que el rigor de las leyes y la constitución es la que está presente y van a apelar a eso en el pronunciamiento de los parlamentarios. Pero mi reflexión iba que si la comisión que tiene la constitución que ya conocemos por el hecho de tener una mayoría absoluta y unánime de la nueva mayoría no da posibilidades de viabilidad a esta acusación, también lo tenía antes de saber del sorteo que era conociendo la composición de la sala. Entonces, y esto no requiere un coro calificado. Yo asumo que la motivación que tienen será un ejercicio que tiene algún grado de viabilidad para quienes la sustentan y están en conocimiento de antemano cuál es la composición de la sala. Más allá de esto que ustedes tienen que resolver, ya empiezan a trabajar a partir de ahora, hay graves acusaciones también contra el ministerio, contra la ministra, por la gestión en el ministerio. ¿Usted cree que con esto se resuelve algo? Es que yo no quisiera mezclar, me gustaría hacer un punto, si da lugar, digamos, a propósito, por ejemplo, de la ley de presupuesto, del debate que allí va a haber, pero involucrar en mi condición de presidente de la comisión un juicio de valor político sobre la gestión y las dificultades de gestión o las cualidades de gestión, es tratar, digamos, que alguien pudiera sacar por conclusión que nos lleva a que el examen riguroso de lo que es el procedimiento obligado de una acusación constitucional pueda ser malinterpretado. Yo quiero darle garantías a todos que esto va a cursar, tal como lo he dicho, y como se los dije a los parlamentarios, fíjate que somos cinco de la nueva mayoría, pero hemos convenido, por acuerdo al presidente en primer lugar, que habrá una alegación permanente de otros cinco que representan a los acusadores con igualdad de posibilidad de preguntar, comentar, hacer alcance, invitar. La única dificultad que tiene por ahora es votar en la comisión. Luego podrán sí votar en la sala. Claro, entonces, bueno, más allá de todo esto, usted no tiene una opinión o no me va a contar una opinión política respecto a lo que está pasando en el Ministerio de Salud y lo que le preocupa a la gente, diputado, que es básicamente lo que está pasando con la construcción y el retraso en los hospitales, porque después de la promesa de la presidenta Bachelet de los 20, 20, 20, esa promesa con la discusión del presupuesto, usted fue testigo, quedó básicamente muy disminuida, no se va a poder cumplir de esa promesa presidencial, ¿es acusable la ministra por eso o no? A ver, primero, yo creo que en descontextuar la dificultad de invertir mucho más en salud de lo que es la crisis económica que impacta al país a propósito de la crisis internacional y particularmente el efecto que tiene la baja en el precio del cobre, no sería serio de mi parte verlo así. Segundo, el tema, digamos, de la crisis en salud pública, de la cual yo soy un observador crítico y un activo representante de las comunidades, tanto de profesionales de la salud, de trabajadores o funcionarios, pero también de los usuarios, tiene una historia mucho más larga que el periodo que lleva este gobierno. Entonces yo sí tengo allí más de una opinión de cómo abordar el tema de resolver, por ejemplo, las listas de espera que constituyen un invisible, y lo digo así, un invisible toda vez que los enfermos no pueden organizarse y expresarse públicamente y los familiares de ellos están concentrados en sus, precisamente, enfermos o pacientes, pero sin embargo el dato realidad para quien tiene la sensibilidad frente a derechos, como es el derecho a la salud, está siempre presente y uno lo representa. Y eso le consta, por ejemplo, a la gente que yo represento en el distrito de Atacama. Ahora, una cosa es eso, otra cosa son las causas que esto tiene desde el punto de vista de, y es muy importante saberla, desde el punto de vista de qué sustenta esta crisis, y por qué es importante saberla, porque solo, en mi opinión, afectando las causas, podríamos corregir y hacer la entrega de un servicio que sea deber de Estado a el derecho que tienen quienes constituimos la sociedad chilena. Exactamente, el derecho a la salud, diputado, porque usted hablaba que, claro, hay una crisis en la economía, usted hablaba de la baja en el precio del cobre, de las dificultades que hay en el presupuesto, sin embargo, hasta ahora, el presupuesto de la salud no se ha ejecutado ni siquiera el 30%, a eso no hay una respuesta que se base en esto, porque está la plata, pero no se gastó. Bueno, yo creo que eso es materia de las fiscalizaciones, que es competencia parlamentaria, que en un tema tan sensible como es el tema de la salud, no haya negligencia de parte de quienes les toca implementar los presupuestos en cada punto del país y no lo hayan hecho. Entonces, en eso yo no tendré, digamos, ningún relativismo en exigir, en este tema, así como lo hice en el periodo anterior, que quienes tienen la tarea profesional, por lo cual tienen, por lo demás, un ingreso de Estado, deben cumplir con sus obligaciones, porque está de por medio no sólo la mala o buena evaluación de tal o cual director de hospital, de tal o cual director de servicios a nivel regional o de tal o cual profesional, sino en esa falta de prolijidad o de mayor eficacia está de por medio la situación de las personas que no están vinculadas, pero sin embargo son los usuarios en un tema sensible. Una cosa es ser usuario de un sistema de cine popular, otra cosa es ser usuario de una situación de recreación y deporte, a lo que es ser usuario de un sistema de salud, donde, como el nombre lo indica, está por medio la vitalidad o la afección en ella, con los efectos que tiene en los grupos familiares, en las propias personas que son los pacientes y también en la economía. Y en todo ello, usted, diputado, ¿no ve una responsabilidad política en la ministra, que es la encargada, digamos, de verificar todo aquello y de que las cosas estén funcionando en el ministerio que dirige? Yo creo que por las afirmaciones que yo hago hay conclusiones que caen de suyo propio. Sólo tengo la prevención, en un sentido y en otro, de que curse una comisión que tiene una acusación constitucional por faltar a la constitución y las leyes de parte de un grupo de parlamentarios que, en derecho, están en condición absoluta de hacerla. Y lo que toca ahora es que curse, con igualdad de condiciones, dando garantías de que ese proceso de casi, digamos, tribunal constituido por cinco parlamentarios, según las tareas que tiene por competencia la Cámara de Diputados, va a ser dando garantías a todos. Diputado Lautaro Conmona, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Y hasta ahora hacemos una pausa. ¿Qué noticias y perspectivas? Ya regresamos con otras informaciones. Siga junto a nosotros. ¡Gracias!